Franciscana, subimos la lejos, desde el Santo Instituto en Olor, nuestras voces de orgullo hacemos, de María y de Francisco en Olor. Nuestras voces de orgullo hacemos, de María y de María, y de Francisco en Olor. Salve, salve, sea la bestia, que escuchando la voz del Señor, llevarás por el mundo rompiendo, de Jesús, en el sangre de amor. Por si bien hallecer tu bantero, en la vida en tu casa en el amor, y en la santa palestra tu salvo, la graciosa bendición y acción. Franciscana, subimos cantemos, desde el Santo Instituto en Olor, Nuestras voces de orgullo hacemos, de María y de Francisco en Olor. Nuestras voces de orgullo hacemos, de María, de María y de Francisco en Olor. Nuestra voces de orgullo nos dejo. Nuestra voces de orgullo rezamos, de María y de Francisco en Olor, Nuestra voces de todos y albinos, de Gabriel y de Francisco en Olor, Nuestra voces de orgullo rezamos, de María y de Francisco en Olor, de Francisco Marta con el plazón, a las almas del viento naciendo, siempre unidas por algo por dos. Franciscanas, unido cantemos de este santo instituto en amor, nuestras voces que jubilacemos de María y de Francisco el Lobo. Nuestras voces que jubilacemos de María, de María y de Francisco el Lobo. ¡Oh, glorioso! ¡Y sin duda te cuentas! ¡Nueve lustros de historia y de acción! ¡Nueve lustros de gloria en las plantas! ¡Te da vida en mi madre de Dios! ¡Un pasado de luz y esperanza no se puede mañana atender! ¡Que el pasado no es solo memoria, sino al viento, docina y deber! Franciscanas, unido cantemos de este santo instituto en amor, nuestras voces que jubilacemos de María y de Francisco el Lobo. ¡Nuestras voces que jubilacemos de María, de María y de Francisco el Lobo! ¡Oh, glorioso! ¡Oh, glorioso! ¡Y sin duda te encendras! ¡En tus hijas casetas y adiós! ¡En tus hijas lloran toda la historia! ¡Y sin duda te encendras! ¡Y sin duda te encendras! ¡Y sin duda te encendras! ¡Adelante, escuadrón franciscano! ¡Que en el mundo será redención! ¡El amor no es llamado en el suelo! ¡Tu victoria es victoria de amor! ¡Hola! Franciscanas, unido cantemos de este santo instituto el Lobo. ¡Nuestras voces que jubilacemos de María y de Francisco el Lobo! ¡Nuestras voces que jubilacemos de María, de María y de Francisco el Lobo! ¡Nuestras voces que jubilacemos de Francisco el Lobo! ¡Nuestras voces que jubilacemos y de Francisco el Lobo! ¡Nuestras voces que jubilacemos más pura que el sol! ¡Adelante, Jesús, dos, la esperanza! ¡Nuestra luz la que vio interpretar! ¡Sus destellos, autores divinos! ¡Que ahora no!